No es uno, ni dos, ni tres personas, son muchas personas las que me preguntan que cómo juego en PC, en qué emulador juego y pues cómo hago para que el juego me vaya así de bien. Por esta misma razón, en este video les voy a enseñar cómo jugar Call of Duty Mobile en PC, cómo configurarlo y optimizarlo y también quiero responder algunas dudas que tengan al respecto. Así que quédense conmigo y pues vamos con el video. Pero antes, les recomiendo que se vean el video completo para que la información les quede bastante clara, que no tengan dudas y también decir que bueno, este video está hecho por capítulos, o sea en la barra de tiempo del video, pueden ver los capítulos si necesitan adelantarse o retroceder o volver al video para ver cualquier cosa, pueden hacerlo ahí en la barra de tiempo. Entonces, para empezar y lo más importante, la manera en que jugaremos Call of Duty Mobile, pues es mediante emulador. Ahora, ¿cuál es el mejor emulador para jugar Call of Duty Mobile? Pues bueno, aquí no hay ni uno mejor ni uno peor, simplemente hay uno y pues es Game Loop. Este es el único emulador, es el emulador oficial de Call of Duty Mobile. Este emulador está desarrollado por Tencent, que es la misma empresa que se encarga de desarrollar Code Mobile, bueno, junto a Timmy, pero pues es la empresa detrás. Seguramente hayan muchos más emuladores mejores, mejor optimizados, pero pues Game Loop es el único y pues como digo, es el oficial. Así que pues si usan este emulador, créanme que no van a tener riesgo de baneos, de que les borren sus cuentas o cosas así, no va a pasar. ¿Por qué? Pues está desarrollado por la misma empresa que desarrolla el juego. Si usan otros, pues corren riesgo de que los baneen sí o sí. Aclarado esto, otra cosa aún más importante es cuáles son los requisitos para jugar en este emulador. Porque sí, necesitan ciertos requisitos para correr este emulador de una manera decente. Si hacemos una búsqueda rápida en Google, vemos que los requisitos que nos ponen aquí, pues son realmente bajos. Pero debo decirles, debo ser honesto con ustedes, que estos componentes, o bueno, estas especificaciones están muy alejadas de la realidad. Ya después de haberlo probado mucho tiempo, puedo decirles que pues estos componentes que aparecen aquí, la verdad es que no les van a permitir. O bueno, si soy un poco más claro, igual como pasa en los teléfonos, que tú puedas correr el juego no necesariamente hace que vayas a jugar de una manera decente, de una manera bien, ¿sí? O sea, que puedas correr el juego, que el juego te abra no significa que lo vayas a jugar a buenos FPS, que no vayas a tener lagazos o bajonazos de FPS o lo que sea. Lo mismo pasa con este emulador. Y es que en este caso puedes tener una PC, pues tal vez no tan potente, que pueda correr unos juegos más demandantes, pero que con este emulador tu PC pues se sienta como que es una tostadora. Y esto es básicamente porque este emulador no está muy bien optimizado. Es un emulador al fin de cuentas. Los emuladores no funcionan tan bien, o sea, no se les puede sacar mucho potencial. Entonces, de cierta manera sí o sí necesitan ciertos requisitos mínimos. Como ya les enseñé, pues estos, pues la verdad es que no. Yo les puedo asegurar después de dos años de tanto usar emulador, que el requisito mínimo, o bueno, el requisito más importante que deben cumplir, pues es tener un buen procesador. ¿Qué procesador mínimo pueden tener para jugarlo de una manera decente? Pues un procesador con cuatro núcleos, ocho hilos. Con un procesador así van a poder jugar de una manera decente, con buenos FPS, no a 120, pero pues por lo menos unos 60, 80, por ahí, a veces más, a veces menos, o sea, depende de muchas cosas. Porque bueno, si acompaña en un procesador de cuatro núcleos, de ocho hilos, con una buena RAM y ha instalado el juego en un disco duro potente o en un disco duro rápido, un SSD, un M.2, seguramente, bueno, no van a ganar más FPS, pero van a ganar más estabilidad. Y ahora, si tienen una gráfica independiente, pues esto también les ayuda un poco. Aunque, en este apartado, debo decir que este emulador no hace mucho uso de la gráfica, entonces, no importa si tiene un buen procesador y una gráfica mala, igual el juego les va a ir muy, muy bien, porque usa más CPU que GPU. O sea, sí la usa, pero muy poco. Y es que, bueno, para que se hagan una idea, yo antes jugaba en un Ryzen 5 3400G. Este es un procesador con gráficos integrados, o sea, ni siquiera tenía gráfica. Y yo lo jugaba más o menos entre unos 50, 80 más o menos. O sea, fluctuaba muchísimo. Pero, pues, muchos de los videos que yo hice en este canal, muchas de las clases que les compartí, fueron realizadas en este emulador. Aparte de decir que, bueno, yo jugaba con este procesador y también grababa y también hacía directos. Entonces, digamos que se le puede sacar mucho más rendimiento si, pues, obviamente no hacen lo mismo que yo hacía. Así que, en resumen, un procesador con cuatro núcleos, ocho hilos, una buena RAM, un buen disco duro y, pues, una gráfica. O, pues, si tienen gráficos integrados, pues, bueno, igual, como digo, no se hace mucho uso de la GPU, entonces, pues, no hay tanto lío. Ahora, si tienen un procesador menos potente, esto no significa, bueno, ya lo aclaré, ¿no? No significa que no lo puedan jugar, no significa que no lo puedan instalar. Solamente que, pues, tal vez no les vaya tan bien. Entonces, no va a ser disfrutable. Pero, pues, igual pueden hacerlo, pueden probar y, pues, yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, en teléfono juega a 20 FPS si les gusta. A mí, sinceramente, no me gusta, por eso uso emulador. Tengo un teléfono, pero a mí me va como a 30, 40 FPS. Ahí más o menos, pero a mí no me gusta. O sea, siento que va muy mal. Entonces, yo prefiero emulador. Pero, pues, sé que hay gente que no les importa. Desde que puedan jugarlo, pues, adelante. Así que, pues, por ahí viene y ya está. Pero, pues, hago esta aclaración para que sepan qué requisitos más o menos mínimos pueden tener. Ya si tienen algo más potente, pues, van sobrados. Ahora bien, sabiendo cómo se juega y cuáles son los requisitos mínimos y si lo pueden instalar y si lo pueden jugar bien, pues, aquí les enseño cómo instalarlo para que lo jueguen. Es una instalación fácil, sencilla, sin tanto complique. Lo hace rapidísimo. Así que venimos aquí a Google. Google, simplemente en la barra de búsqueda ponemos GameLoop y ya está. En el primer, en la primera opción que les aparezca, fíjense que no les aparezca publicidad o que aquí arribita no aparezca como promocionado y cosas así. Entran a la página y aquí tengo que hacer una aclaración y es que este emulador tiene dos versiones, o bueno, tres, entre comillas. Tiene dos versiones en la versión global, que es esta azulita. También tiene una versión que es china y que para mí es la mejor versión porque está muy bien optimizada, es bastante estable, no genera tantos crasheos, no se borran los datos. Sin embargo, en esta versión china, que bueno, aquí no se las puedo mostrar, pero ahí les dejo una imagen de cómo se ve. A inicios de año empezó como una oleada de baneos para las personas que estaban usando esta versión. No sé si sea porque estaban usando esta versión o por alguna otra cosa que no sabemos. A mí la verdad no me pasó, no me sucedió, no tuve problemas, pero por seguridad de que no me pasara, de que no baneera en mi cuenta o lo que sea, pues yo me pasé a la versión global. Así que pues yo les recomiendo que se instale la versión global, si más adelante corrigen lo de la versión china y los baneos o pues si se averigua cuál es el problema en realidad, pues les haré un video. Así que suscríbanse por si llega a pasar, pues que no se lo pierdan y pues tampoco para que no se pierdan ningún otro video que yo suba acá. Ahora bien, sabiendo esto, este juego, la versión global tiene dos versiones, que es la versión de 64 bits y la de 32 bits. ¿Cuál es la que vamos a instalar? Siempre lo he dicho, ya probé las dos versiones, llevo mucho tiempo usando la 32, así que usamos, descargamos la de 32 bits, que es la que está mejor optimizada, hablando de la versión global, obviamente, es la que está mejor optimizada, es más estable, da más FPS. Y ahora aquí la instalación tiene su truquito porque si ustedes, por ejemplo, vienen aquí a la página y le dan Call of Duty Mobile y le dan aquí descargar, lo más probable es que se les descargue la versión de 64 bits, así que no lo hagan. Vienen aquí a Game Loop, en esta pestañita, y aquí a la versión de 32 bits, a las letras, porque si le dan aquí, en descargar Game Loop, también se les va a descargar la versión de 64. No sé si aún siga en fase beta o lo que sea, pero pues esta versión mucha gente me la ha comentado, yo también la he probado y me dio muy mal, pero recientemente no la he usado, sin embargo, mucha gente sigue diciendo que esta versión va muy mal. Así que no se compliquen, vienen aquí de la página, seleccionan esta pestañita de acá, y en las letras le dan Game Loop 32 bits, le dan descargar, bueno, aquí yo tengo tres archivos porque yo grabo esta escena varias veces, le dan guardar, es un archivo que pesa como 3 megas nada más, o sea, es una descarga rápida. Y aquí también quiero hacer una aclaración, hay personas de ciertos países, principalmente Venezuela, y creo que hay otros, pero pues no sé, que no les aparece o la página, o que no les permite descargar el archivo. Esto no sé por qué sucede, o sea, supongo que es por cosas de región y ya. Entonces a esas personas yo les recomiendo que se instalen un VPN, pongan Estados Unidos, y vienen aquí, y a través del VPN, pues descargan el archivo y listo. Ya después de descargado, pues lo pueden instalar sin problemas. Y ahora muchos me dirán, ¿por qué no pones un archivo para descargarlo y lo hacemos más fácil? Ya lo intenté en un video anterior, mucha gente se quejó porque les compartí el link en Mega en lugar de Mediafire, y también me decían como que no descarguen el archivo, o sea, me comentaron que no descargaran el archivo porque era un virus y no sé qué. O sea, parce, yo lo único que hice fue descargar este archivo, copiarlo en Mega y ponerles el link. Entonces, para evitarme ese tipo de comentarios, ese tipo de problemas y que la gente se esté quejando, vengan a la página y aquí mismo lo hacen y ya está. Ahora bien, una vez descargado, venimos a la carpetita donde lo instalamos, le damos doble clic, le damos en Sí y aquí le damos en Empezar Ahora. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado, entonces no me va a generar la misma pantalla de instalación. Simplemente le van a empezar ahora, les va a aparecer como una opción para escoger la carpeta donde lo quieren instalar. Yo les recomiendo que lo hagan en un disco duro SSD o un M.2, pero pues si no tienen otra opción, si tienen un HD, pues instálenlo en un HD. Solamente que si usan un disco duro bueno, el juego les va a cargar más rápido y va a ser un poco más estable. Así que lo instalan, se demora como unos 5 minutos, 10 minutos, pues ya depende de su internet y de su PC. Y una vez instalado, vienen aquí a la... les deja una miniatura, no me acuerdo cómo es que se llama esto. Le dan doble clic, aceptar, y pues esto lo que les abre es la tienda. Y una vez estén aquí en la tienda, esperamos a que cargue, en prácticamente la pantalla principal les aparece Call of Duty Mobile. Aquí me aparece abrir pues porque ya lo tengo instalado, ¿no? Pero ustedes simplemente aquí como en Free Fire, por ejemplo, le dan instalar aquí. Le dan instalar, lo empiezan a descargar, esperan, ya depende de su internet, como digo. Y una vez descargado, vienen a esta carpetita que dice mi y les queda instalado. Entonces, abren el juego y listo. Una vez abierto el juego, pues le dan los permisos, creo que les pido autorización para los archivos y todo eso. Les da la opción como descargar recursos HD o los normalitos. Yo les recomiendo que pues los normales, la versión HD, pues no cambia mucho. Se empieza a instalar todo, bueno, todo eso les deja aquí para que ingresen con su cuenta. Ya ustedes deciden si quieren Facebook, Activision, la cuenta de Activision o desde Google si la tienen enlazada. Y listo. Yo les recomiendo la de Activision porque es la más común. Y listo. Una vez ingresados en su cuenta, les abre el juego sin problemas y ya está listo para jugar. Aquí, bueno, aquí lo que tienen que... Parce, la demora es que yo empiece a grabar un video y huev... A los vecinos empiezan a hacer ruido. Honor. Y aquí ya lo que tienen que hacer es configurar los gráficos y todo lo demás. Así que aquí les voy a mostrar mi configuración, la que yo tengo bastante rápido porque, bueno, ya he hecho muchos videos ya entrando muy a detalle de cada cosita, de cada parámetro que yo recomiendo que los vean. Les van a servir mucho más que este y aparte no quiero que quede muy largo este video. Y bueno, parceros, esta sería la manera en la que pueden jugar Call of Duty Mobile en PC y ahora quiero hacer un par de aclaraciones y es que, bueno, este es el emulador oficial. Como ya lo mencioné, creo que al inicio si usan otros emuladores que tal vez vayan mucho mejor seguramente si lo hagan, corren riesgo de que los baneen. Tal vez no en un día o dos días, tal vez se demore un tiempo, pero corren el riesgo. Entonces, evítense esos problemas. Usen este que es la versión oficial. Lo desarrolla la misma empresa que desarrolla el juego. Entonces, su cuenta va a estar tranquila, no los van a banear o por lo menos en esta versión global no. En la China no sabemos por qué. Yo creo que hay algo más detrás. Como digo, a mí no me pasaba, pero pues a mucha gente sí. Yo simplemente me cambié pues por seguridad. Entonces, no les van a banear su cuenta, no les van a borrar su cuenta, es legal, o sea, todo está bien. Ahora, hay personas a las que cuando instalan ese archivo el antivirus pues se les salta. Yo estoy usando Kaspersky, que me parece que es un antivirus bueno y a mí no me pasa ese problema. Pero pues si usan otro antivirus y les sucede esto, tengan la plena tranquilidad de que esto no es un virus porque mucha gente en mis videos también lo comenta como no descarguen este emulador porque es un virus, no es un virus. Está desarrollado por la misma empresa que desarrolla el juego. ¿Cómo se les ocurre pensar que la misma empresa que desarrolla el juego va a querer instalarles un virus en su PC por usar un programa que ellos mismos desarrollan? O sea, no tiene sentido. Seguramente les salte el antivirus por alguna otra razón. Entonces, lo que tienen que hacer pues es en el antivirus darle los permisos. No se los puedo enseñar yo aquí porque a mí no me pasa. Pero pues para que lo tengan en cuenta. Ahora, también quiero hacer una aclaración pero quiero hacer un video ya más específico del tema. Pero, los emparejamientos en PC funcionan de la siguiente manera, rápidamente. si tú juegas en PC te empareja con gente de PC. O sea, es PC y PC nada más. Si tú juegas en teléfono nunca te va a emparejar con gente de PC. Nunca. A menos que tú juegues con alguien que está jugando en PC. O sea, un teléfono y una PC jugando los va a emparejar con otro equipo que esté en un teléfono y otra PC jugando. Entonces, si tú solamente juegas en teléfono nunca, nunca ha pasado y nunca va a pasar. Nunca te van a emparejar con gente de PC. Entonces, no creas que la gente que juega en PC pues tiene ventajas porque tu teléfono es malo o lo que sea cuando ni siquiera empareja en el mismo servidor. Así que, para que lo tengan en cuenta. Y ahora bien, yo creo que estas son como las cositas más importantes y las que más me comentan. Y si se me llega a escapar algo, pues ya saben, en mi Instagram me pueden escribir un mensajito, alguna duda, lo que sea. Si necesitan alguna ayuda con la instalación o lo que sea, en mi Instagram me escriben y yo con mucho gusto les respondo. Así que bueno, parceros, no quiero alargar más este video. Aparte, ya tengo un poquito cansada la voz. Si este video les gustó, por favor, dejen su like, comenten y compartan. También consideren si este tipo de video les gusta y les sirve y les ayuda. Consideren hacerse miembros del canal que así me ayudarían a mí de manera extra, no solamente viendo los videos, para mejorar el setup, para mejorar los videos y pues también para motivarme a hacer más videos de este estilo. Consideren hacerse miembros del canal. Hay dos opciones muy económicas y si pueden, pues adelante. Así que bueno, esto sería todo mi parte, parceros. No siendo más, nosotros nos vemos. en el siguiente video.